Tercer día, termina la fase de grupos y solo los mejores equipos pasan a la siguiente ronda. 16 clubes disputarán su lugar en este torneo con 8 intensos partidos, 8 juegos para probar su valor y el del equipo. A partir de aquí, todo cambia, no hay vuelta atrás, no hay segundas oportunidades, todo se quedará en la cancha. Y aunque algunos regresan a casa, ese no es el fin, es tan solo el inicio de su carrera, la apertura del camino para cumplir sus sueños. Queda mucho por recorrer, pero eso sí, será un sendero que estamos seguros, todos caminarán con la frente en alto. Los familiares de los jugadores se siguen dando cita en las instalaciones de la Casa del Fútbol, apoyando y haciéndoles saber a sus pequeños que no están solos en esta lucha. Los jóvenes tuvieron el honor de convivir con la tricampeona mundial de paratriatlón, Brenda Osnaya, una deportista de alto rendimiento que compartió su increíble historia y perspectiva de vida. Generando conciencia en los futbolistas, mostrándoles lo que es salir adelante, nunca rendirse y lo afortunados y agradecidos que deben ser por estar en esta vida haciendo lo que más les apasiona. Por otro lado, concluyó el torneo de EA Sports, donde todos los equipos pudieron compartir un gran rato de emoción y diversión estando unidos como familia de este torneo sub-13. Será el balompié Kenabli, quien determine a los próximos campeones. Ahora solo queda seguir adelante, es darlo todo por el todo, con amor, pasión, carácter y por supuesto, mucho fútbol. Gracias.